Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Muy buenos días, consejeras y consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires. Como verán, acá estamos para arriba. Con todo, con todo. Un día peronista como para comenzar esta linda jornada junto a todos y cada uno de ustedes. Buen día, Roberto. Buen día, Tere. ¿Cómo estamos? Buen día, muy buenos días, consejeras y consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Tere. Buenos días, la audiencia que todos los jueves nos escucha fielmente. Un día realmente peronista. Un día peronista. Y como no podía ser de otra manera con este hermoso día peronista, perdoname que te voy a decir que me está agarrando un poquito de calor, ¿eh? Porque me voy poniendo un clima. Hoy dos compañeros que iban a participar de una reunión, ¿te aviso? Tienen las entradas, pero yo no puedo quedar afuera de esta situación. Hoy fue Argentina contra Perú y venimos de ganar 3 a 0. Y yo voy a hacer el programa con esta camiseta. Con la camiseta de nuestra selección, de nuestro país. Para darle energía. Vamos hoy a Argentina con todo, ¿eh? ¿Te gustó? No, te digo una cosa. Yo no soy amante de fútbol, por una cuestión casi lógica, pero la selección nos está dando cada alegría. Tal cual. Ahí no me pierdo el partido y lo disfruto y sufro. Pero últimamente ni sufrimos, nada más que disfrute. No, 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 no. El otro día contra Uruguay, hasta que metimos el primer gol, hubo un tiro en el palo, hubo algunas situaciones que generaron. Pero es así como decís vos, Bimí, los que no son amantes de fútbol o los que no tienen simpatía por ningún club, cuando juega a la selección lo ven todo. Eso te lo puedo garantizar. Por decirte a mí mismo que ella no mira fútbol, pero cuando va, mira porque yo lo pongo, pero si no, no es que mire. Pero cuando juega a la selección lo mira, lo mira, lo mira. ¿Es así, no? ¿Es así, no, Gustavo? Sí, así es. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día. Los que somos amantes de fútbol vemos a la selección de cualquier manera. Juegue bien, juegue mal, no nos importa. Es más, si juega mal, nunca decimos que juega mal. Pero lo que está pasando ahora con la selección es que se están divirtiendo los chicos. Estoy de acuerdo con lo que muchos periodistas decían. Se están divirtiendo. Dejaron de lado la presión y están jugando verdaderamente al fútbol. Y eso, bueno, obviamente beneficia el juego y nos da muchísima alegría a todos los argentinos. Tal cual. Pero vos viste la cara de alegría que tienen cuando se los ve juntos. O la emoción. El otro día Lautaro llorando cuando salió, pero no porque lo habían sacado. Sino lloraba de emoción porque había hecho el gol, porque estaba la familia, porque veía toda la cancha coreando el nombre, qué sé yo, no solo de Messi, sino de Dibu Martínez, de Paul. De Paul mismo, el tipo donó las entradas para que fueran a la cancha. O sea, el club donde él salió, hizo arreglar los vestuarios. Digo, hay un recambio donde genera esa energía que dicen los pibes. Tenemos ganas de divertirnos y lograr objetivos. Pero sobre todas las cosas, divertirnos y darle alegría al pueblo argentino. Sí, aparte de mostrar el fútbol nuestro. Que es el fútbol de Mare Potrero. Bueno, esto que Gustavo decía y que vos remarcabas, Gustavo dijo los chicos y vos hablaste de recambio. Y me parece que esto fue el quiebre, precisamente los muchachos que venían jugando de antes, venían de mucho antes. Y ya tenían como el cansancio mismo de las derrotas una tras otra y ya entraban como perdedores a la cancha. Estos pibes tienen hambre de ganar, tienen ganas de jugar, tienen toda la energía, tienen un montón de cosas que hacen que el equipo vaya para adelante como sea. Pero además, voy a usar una frase brasilera. Es juego bonito. Es así. Porque vos ves que agarran la pelota y abren esa cancha como si fueran dos estadios, no uno. Así que digo, eso es importante. Es importante en el fútbol y es importante en todos lados, también en la política. Por eso, nuestros encuentros, Roberto, últimamente son impresionantes. Más allá de las ganas que todos tenemos de volver a encontrarnos, también lo hemos visto en cada uno de estos últimos cuatro encuentros que hicimos, hay mucha sangre joven. Hay muchos jóvenes que comienzan a participar y que miran un poco con ojos grandes todo esto que nosotros contamos y que vienen mostrando los funcionarios en cada reunión. Es un mundo distinto que se les abre, pero se les abre muy pronto, muy jóvenes, con lo que van a tener el tiempo suficiente como para aprender y después enseñar. La verdad que bueno, y ahora vamos a ir de lleno ya. Porque Lili está ahí, pobre Lili, no me tiene un bocado en el fútbol. Lili, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo anda? Yo soy futbolera por mi hijo, así que bueno, sé Boca Poli y Argentina, ni hablar. Así que bueno, miro jugo con él en los partidos. Así que gritamos, oh, y bueno, siempre somos muy futboleros. Y sí, yo también decía, coincido eso de tanto joven y tiene hambre de ganar. Y bueno, llevando a la pica de ayer, el encuentro de ayer fue fantástico. Nos renovó de energía, de pila. Y bueno, como consejeros, consejeros, ahí pie, mi compañero, venía en la pica de ayer, ya me han fijado, cómo trabajar, cómo hacer. Así que bueno, la verdad que es una situación muy importante. Y también los dirigentes, porque tanto Gastón, Bruno, que es muy joven, veo que nos escuchan, que nos atienden. Yo la veo en muchos años, en el 64, es la primera vez que las autoridades nos atienden de esa manera. Así que, más que adecida. Roberto, continuo, ¿de qué encuentro estamos hablando, no? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando del encuentro de ayer de Alberti, que estuvimos en un encuentro donde participaron 14 distritos, de la segunda y algunos que somos de otras secciones electorales, pero que además venimos a... De la cuarta. De la cuarta. ¿Qué dije? De la segunda. No, de la segunda, no, porque iba a decir que venimos de los encuentros también de la primera en Merlo, de la segunda en Sarmiento, de la tercera en Bron, y ayer que estuvimos en Alberti en la cuarta, donde siempre somos recibidos de la mejor manera. La verdad que tienen una sede del PJ espectacular, y esto que nosotros decíamos ayer, este acompañamiento que tenemos, como dice Lili, de las autoridades del nivel provincial, que además, no solo el acompañamiento cuando llamamos por teléfono, que nos atienden, nos mandamos un mensaje, sino que están viniendo a las reuniones, bajando directamente a los distritos, conjuntamente con nosotros. Nosotros demostramos la realidad de la situación, que somos los consejeros, las ganas y el entusiasmo que tenemos de hacer cosas en beneficio de la comunidad educativa, de los pibes y de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, y ellos entienden ese mensaje, por eso nos están acompañando, y por eso tenemos esa comunión, ese trabajo mancomunado, que es esa frase que últimamente se metió dentro de lleno del discurso nuestro, de trabajar mancomunadamente en beneficio de las escuelas y de los pibes, porque el objetivo final es ese. Como decíamos el otro día, fuera de quien administre, nosotros, por supuesto, que no queremos que las atribuciones que nos fueron sacadas durante el gobierno de Vidal, y fueron repuestas por el gobierno de Axel, y de Agustina, y de Larroque, que continúen de la misma manera que nosotros lo tenemos ahora, y acrecentándose, porque de hecho lo planteamos en las reuniones que hacemos, ayer con ellos adelante, y nadie lo toma mal, porque es un diálogo constructivo el que tenemos. Cuando hablamos, es porque entendemos que buscamos la mejor manera de administrar los recursos para que lleguen más rápidamente a las escuelas y a los pibes, ese es el fundamento, no hay otro fundamento. Y ellos, los funcionarios nuestros, entienden ese mensaje, y de hecho están acompañando, no solamente acompañando físicamente, sino acompañando con respuestas, que es lo más importante. Es lo que yo veo, ¿no? Mimí, Lili, y Gustavo. Sí, independientemente, a veces, algunos escuchan los grupos, y cuando hablan con otros consejeros, en este caso en Casares, nosotros tenemos la suerte de, no solamente tener la presidencia del consejo, sino también tenemos la intendencia a fin, ya desde hace algunos años, pero el año hace, digamos, antes de las, del 19, teníamos el consejo, digamos, con un color político diferente, sin embargo, se han podido hacer muchas cosas. Yo creo que pasa por ahí, pasa por la buena predisposición de quienes asumen el rol de consejero, de que independientemente del color político que uno pueda llegar a tener, cuando uno tiene que decidir qué es lo mejor para las escuelas, hay que sacarse la camiseta del partido, y trabajar para las escuelas. Después, internamente, hace campaña, hace lo que vos quieras, pero que no afecte el trabajo del consejero en las escuelas, porque lo principal para nosotros deben ser los chicos, y las escuelas. Creo que tiene que ser así. Sí, sí, sí. Eso es fundamental, Gustavo. Y de hecho, en muchos encuentros se resalta esa situación. Que en algunos distritos, donde, por ejemplo, en el caso tuyo, donde sí tenemos la presidencia a cargo del frente de todos, pero los que son del otro partido acompañan. Sí, sí. Viste, sin embargo, en otros no, no pasa. Ponerle, Lili tiene otra problemática. Pero estaría bueno que todos entiendan eso. Que el fin es ese. Y si después, el que le toca circunstancialmente hoy estar a cargo de la administración, es circunstancial porque el pueblo nos dio el voto, pero todos tienen que ser el mismo objetivo. Ojalá que algún día logremos que esas políticas se queden tanto institucionalizadas, que venga quien venga no se modifiquen y que sea una política de reconstrucción de escuelas, de mayor cargo docente, de mayor inclusión, ¿no? Lili. Tal cual coincido, se tendrá políticas públicas. Bueno, lamentablemente, una cosa es un tío, y otra cosa es, a mí me toca con gente del PRO. Entonces, es muy diferente el pensamiento que tiene de escuela punta, el concepto que se tiene. Yo vine con mucha fuerza para implementar un comedor nuevo, porque tenemos cupos en la escuela técnica de Tabu, que es un pueblo de muchos chicos de periferia. Y bueno, hoy ya llegué hace un ratito y realmente con caras que esto, Chana, eso es el... Eso es el... Por el momento que tengo que pasar y por el momento de decir... ¿Piensan que es una política pública para todos? Esa cosa mezquina o individualista que por ahí se tiene, pero coincido con lo que es trabajar por los que vive y quizás, exactamente. Sí, siguiendo la línea que decía Roberto del acompañamiento de los compañeros funcionarios. Nosotros hemos notado también que en cada encuentro ellos toman absolutamente cada cosa que van diciendo los consejeros, y si no es en el siguiente, le pasa raspando, pero ya hay una respuesta. Y la respuesta es la acción hacia lo que se plantea en cada reunión. Ayer salió un planteo primario que no había salido, y Marianela dijo, es la primera vez que me lo toman, ya lo voy a tratar en la dirección. Digo, esto también, porque un funcionario puede ir a una reunión, se pone cara de póker, se terminó la reunión, se terminó lo que había, pero ellos no, ellos están tomando absolutamente todo y lo van manejando, lo van trabajando, nos lo trasladan, le buscamos la vuelta. La verdad que ese es el acompañamiento, más allá del físico, el administrativo que están sintiendo los consejeros. Por eso nosotros insistimos en que es tan importante estas reuniones presenciales, y ahora con la participación de ellos, porque el tara a cara supera, y todos lo sabemos, cualquier Zoom y cualquier llamada telefónica. Y ayer, cuando llegaron... Este programa está, Mimi, el programa está en vivo, pero yo tengo una emergencia que me están llamando, y mientras tanto seguís vos con el programa y vuelvo. Dale, dale, dale. No hay ningún problema, pero estoy solo en casa y están llamando, y tengo que atender. Dale, dale. Muteate, muteate y salí. Entonces esto, nosotros hablamos de la necesidad, no para nosotros, sino para cada uno de los compañeros consejeros, cuando vamos a la sección, y los tienen a ellos ahí, no hay otra forma, si no es el llamado y si no tienen que viajar a La Plata. Y la verdad que tenerlo como lo tuvimos ayer, como lo tuvieron ustedes, a mano y poder preguntarle, mirá, tengo tal... Vos con la técnica, Liliana, directamente con Bozano, directamente con Castañeto. Viste, te llevas una serie de... Claro, si no, no las tenés. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo. Lo fundamental y cómo la aprovecharon las otras secciones también, esperemos que las que nos están faltando sea igual. Y a pesar de que ayer era un día que se llevaban los diablos, compañeros, porque no podía llover más, no podía llover más, yo arranqué con lluvia desde Luján hasta que llegué a Alberti, y esa Ruta 5, que es un infierno, es un infierno. Un infierno de camiones, y de mano y contramano solamente, un desastre. Yo dije, no van a venir. Y sin embargo estaba lleno. Las compañías comprendieron toda la importancia y estaba lleno. Y esto es lo lindo y lo bueno, y haber traído a los que van a ser futuros consejeros también. Bien, cosa que ni ustedes ni yo tuvimos la oportunidad en nuestro momento. Cuando éramos candidatos, nadie nos llevó a ningún lado, no nos juntamos con nadie, y cuando nos sentamos por primera vez en la silla de consejeros, nos dijeron, bueno, acá estás, listo. Sí, aparte, cuando entras crudo, y te dicen, bueno, a ver, ¿en qué comisión querés estar? ¿Querés estar en Recursos Humanos? ¿Y a qué se encarga cada comisión? Río porque a mí me pasó lo mismo, y yo coincido con mí, que ayer sí, dos años, que yo así me he pensado que ahora estoy prisionada. Ahora puedo decir, pues sí, yo sé, esto para esto, esto para esto, pero la atención fue, ay, amigo, es que es, no puedo, no voy a poder. Sí, realmente, es así. Es así. Sí, pero además a los que recién entraron el 2019, les tocaron estos 18 meses de la pandemia, peor todavía, porque no pudieron encontrarse con nadie, no pudieron buscar a nadie, todo fue telefónico y telefónico, compañeros, todos sabemos que no se entiende lo mismo que presencial. Es más, en broma, nosotros decíamos cuando estábamos ahí entre medio de la compra de los módulos, la repartija, nosotros decíamos, bueno, chicos, muchachos, nos vamos porque nosotros no nos postulamos para esto. Claro. Era en broma, pero también un poco, un poco en serio, diciendo que las circunstancias nos pasaron por encima, y nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas que obviamente no teníamos previstas, aún conociendo un poco el trabajo. No, en mi caso yo venía de una dirección, por lo tanto, tenía mucho contacto con el consejo escolar, pero, digamos, las funciones en estos 18 meses fueron completamente distintas a los de un consejo escolar normal, digamos, más allá que se siguieron haciendo las mismas cosas, porque las contrataciones se seguían haciendo, las obras se seguían haciendo, pero hubo un montón de cosas, de situaciones que se agregaron, para las cuales ninguno, ningún consejero escolar de toda la provincia de Buenos Aires estaba preparado. Gustavo, hubo que armar los bolsones, armarlos, armarlos, gente, jamás se había hecho una cosa así, y gracias a Dios los compañeros y las compañeras, el año pasado hicieron circular fotos, cientos de fotos, cuando estaban armando y distribuyendo esos bolsones, era totalmente nuevo en la historia de la provincia, nunca se había hecho, y no lo hicieron nadie más que los consejeros. Tal cual, tal cual. Yo tengo una camioneta, no voy a dar la marca, no importa, en la salario, que tenían la lona cubierta atrás, la saqué para poder cargar más bolsones, y empezar a distribuir, es decir, y bueno, y arrancamos el armado con, nosotros arrancamos con 400 bolsones, y ahí estamos en más de 3.000. Mirá, mirá. Estamos reincorporados ya, ¿eh? Hola, ¿cómo le va? Buen día. por las dudas, claro que no fue ninguna emergencia médica, simplemente, estábamos, estábamos esperando al plomero, y vos sabés que estamos acá solos, entonces, es fundamental, atender al plomero hoy en día, es mejor que atender al médico, ¿viste? Porque es fundamental. Sí, Roberto. Así que le agradecemos a Fernando, que está acá trabajando, que la verdad que tiene mucho laburo, y se hizo un lugar para venir a, a trabajar acá, a solucionar el problema que tenemos nosotros en casa. Y que no te hace ruido, además. No, 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 por supuesto. Che, Robert, y compañeros, siguiendo con este tema de los bolsones, porque ayer, tanto, Sí, por lo que te ha gustado, como Bruno, cuando hablamos del tema bolsones, dieron algún tipo de, de vista, de qué es lo que va a suceder, porque, esto que vos decís, Gustavo, arrancaron con 400, y hoy superan los 2000, digo, uno no puede tirar para atrás, este tipo de cosas, de un día para el otro, aunque económicamente, a la provincia, esto le, le, a ver, le representa un gasto bastante importante, en el presupuesto. Pero, bueno, ayer algo dijeron al respecto, Robert. Sí, ayer, ayer lo que, lo que aclaró, el director provincial, es que, de alguna manera, van a tener una continuidad, los chicos que no concurren a los comedores, digamos que, paulatinamente, esto va a tener, es como que, noviembre está asegurado, diciembre prácticamente, también, pero que después, a medida que los chicos, vayan incorporándose, a que puedan ir a comiendo, en la misma escuela, el comedor escolar, lo que se va a hacer, es a los, chicos del nivel secundario, que especialmente, Liliana hizo esa pregunta, esa consulta, es que, eso sí van a continuar, lo que no se sabe, si va a ser dentro del mismo plano, a través de un plan familiar, que se incluya, pero, de cualquier manera, van a tener la asistencia alimentaria, hasta tanto, en realidad, el país, y la provincia de Buenos Aires, salga de esta situación, que venimos, de la que hablamos siempre, de dos pandemias terribles, ¿no? Una, la de Macri, y la otra sanitaria, y que, indudablemente, necesitamos el tiempo, para recuperar la economía, y una vez que recuperemos la economía, generar fuentes de trabajo, genuinas, para que ningún, este, trabajador, ningún papá, ningún vecino, tenga la necesidad, de que le cerquen un bolsón de comida, y realmente pueda, subsistir con, con el trabajo, que es lo que significa, ¿no? Sí. Y además, teniendo, pero de cualquier manera, el bolsón es esta. Pero, digo, además, teniendo en consideración, que nuestro deseo, ha sido siempre, que los chicos, no tengan la necesidad, de comer en la escuela, sino que sus padres, tengan, la posibilidad, de tener un trabajo, y que ese plato de comida, se brinde en el hogar, Pero, y si se, y si se hace, porque nosotros tenemos también una política de inclusión, para que, porque nosotros entendemos el servicio alimentario, como hablábamos con Mario siempre, que por eso decíamos que tenía que estar dentro de la Dirección General de Cultura, porque es algo más de la parte de educación, el servicio alimentario, y que pudieran tener las escuelas de jornada completa, como van los chicos de la escuela privada, que nosotros generamos muchas durante el gobierno de Cristina y de Scioli, y que después se frenaron durante el gobierno de Vidal, y que ahora nuevamente, volvían a tener, causarse las escuelas de jornada completa, quiere decir que los chicos puedan entrar a las 8 de la mañana al colegio, y salir a las 16 horas, desayunados, y almorzados, ir para su casa, y con una posibilidad de incorporar, da claro, y además de incorporar más cultura y más educación, ¿no? No, y además con esta realidad, que debería darse masivamente, de sus padres están trabajando, y entonces, claro, claro, contenidos y cuidados dentro de la escuela, me parece que esto es apuntar al bienestar de toda la familia, ¿no? En general, pero, bueno, mientras tanto, indudablemente, deberemos seguir asistiendo, de todas las formas posibles y necesarias, a esas familias, por lo menos, las pobres de ustedes, para que los chicos estén bien. el... Sí, igual, igual, de cualquier manera, creo que vamos a tener que pasar por una etapa de reducción, más que de suprimir, si tendríamos que ir gradualmente, gradualmente, porque hay que detectar realmente cuáles son las familias que todavía siguen, siguen con los apuros económicos producto de la pandemia, ¿no? Claro. Eso, de eso apuntó ayer Gastón, hablando específicamente de eso, que iban a analizar situaciones por familia, para que, por más que reciban el servicio de comedor, que no se les corte el bolsón, eso es fundamental. Este, fue una ayuda muy importante. porque come la familia, no puede ser mentes, si bien, en el modo, viste, es una ayuda. Sí, también lo... hoy todavía está ocupada, todo lo trabajo, eso no lo que es, por acá, acabó que bien, como sale, con la patria, y todo eso, que no está, así, se le corta un poco, no, se le corta un poco, se le corta un poco, se le corta un poco, fijate que por ahí, el del teléfono, por ahí son los... se le corta mucho, Lili. Salgo y vuelvo a conectarme. Dale, y mientras, y mientras recibimos a Gustavo, Dale. Mientras recibimos a Gustavo de Alberti, que ayer fue en el encuentro que tuvimos, en la cuarta sección electoral, en Alberti, junto a él, al secretario de gobierno, al presidente del partido justicialista, hola Gustavo, ¿cómo estamos? Estábamos comentando el encuentro de ayer, que encuentro maravilloso, con 14 distritos presentes, en la localidad de Alberti, donde siempre nos reciben bien, y hablábamos con Gustavo de Carlos Casares, con Lili de Chacabuco, y bueno, y todo lo que está haciendo el gobierno provincial, en esta instancia tan difícil que estamos realizando, ¿no? Así que un poco la presentación tuya, Gustavo, y comentarnos también, qué te pareció el encuentro de ayer, y la disposición que tienen los funcionarios, de nivel provincial. Hola, buenos días, Roberto, y a la audiencia, Mimi, bueno, primero agradecer, porque corresponde, que agradecer, que hayan tomado la decisión, de que Alberti, hayamos sido sede otra vez, de la unión, de esta reunión, de los consejeros escolares, de la cuarta sesión, y como vos lo decías, a pesar del tiempo, los peronistas llegamos, y ha sido una reunión hermosa, muy fructífera, donde, después de dos años, pudimos vernos las caras, que era lo que nos hacía falta, para darnos fuerza, para seguir, para sacarnos las dudas, a pesar de que habíamos hecho, reiteradas reuniones con Zoom, y nos mantuvimos activos de esa forma, pero bueno, nos queríamos encontrar, necesitábamos encontrarnos, vernos las caras, y charlar entre nosotros, y bueno, también agradecerle, a vos Roberto, y a Mimi, porque, ustedes han logrado, de que se acerquen los funcionarios provinciales, Alberti, hemos tenido una charla, mano a mano con ellos, sacándonos la duda, con Diego Ivoa, que es el referente de recursos humanos, con Gastón y Bruno del SAI, y por supuesto, con Marianela, también, que siempre están dispuestas, que son unas personas maravillosas, abiertas, y abiertos en celulares, de lunes a lunes también, eso es muy importante, para nosotros, y más veces para el interior, también, que estamos lejos, para viajar, y esas cuestiones, a veces, las problemáticas del día a día, que en el pueblo chico, lo vemos cara a cara, con cada, con cada gente, de la dirección de escuela, no solo el personal que tenemos a cargo, sino también con el personal docente, lo resolvemos de esta manera, con estos contatos, y con esta frecuencia, y con esta buena manera, que hemos encontrado, de comunicarnos con los funcionarios, la verdad que, nunca pensé que, de un consejo escolar, íbamos a tener, este contato tan, tan estrecho, con un funcionario, y que te den respuestas, tan rápido, así que, ha sido una alegría inmensa, poderlos recibir, a los funcionarios, a los compañeros, de la cuarta sesión, a los consejeros, y a los futuros candidatos, que había, y por supuesto, siempre agradecer, a mi colega de acá, de mi compañero, acá de Alberti, tanto a Germán, el intendente, secretario de gobierno, consejales que fueron pasando, y los que no pudieron, porque, bueno, por cuestión de trabajo, pero, agradecer, y bueno, y también se hace mucho más fácil, cuando a veces, porque uno lo vive, ahí la escuchaba Liri recién, no es fácil trabajar, supongo, cuando no tenemos, toda la administración, alineadas, todas de un mismo partido, en Alberti, hace de, gracias a Dios, del 2003, que venimos con un gobierno, peronista, y bueno, y eso hace más fácil las cosas, cuando el gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno nacional, están alineados, se nos hace más fácil, a nosotros los consejos escolares, también, en esa interacción, que hacemos con los intendentes, continuamente, de la ayuda que nos da, y más en Alberti, y lo digo siempre, que es una persona, que está muy, muy atrás de la educación, entonces, todo es mucho más fácil, así. La verdad que fue, estamos diciendo temprano, un encuentro maravilloso, y yo quiero destacar también, la participación de los concejales, y candidatos a concejales, porque para ellos, el consejo escolar, es un mundo total, y absolutamente oculto, y no entienden, no se dan cuenta, hasta que no escuchan, de boca nuestra, de los funcionarios, el tesoro, que está escondido, en el consejo escolar, y de... Te quedaste congelada, Mimi, te quedaste congelada, algo pasó, bueno, no importa, ahí está, la figura de Mimi, se quedó, se habrá quedado, sin internet, y estaba comentando. ¿Me escuchás? Ahí volvió, te quedaste, ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Digo, que la participación, de los concejales, sabiendo, qué es lo que se hace, en el consejo, y en este caso, con este gobierno, tener, las cifras, de lo invertido, es muy importante, porque la verdad, es que en la campaña, el que más está, con los vecinos, es el candidato a concejal, más que el candidato a consejero, por lo tanto, si también maneja, estos datos, para la reunión, con el vecino, poder decirle, mire, a la escuela, que va su hijo, ¿sabe qué? La provincia, le ha dejado, esto, 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 y esto, digo, son datos, que de otro lado, no lo sacan, entonces, tenerlos también, Yo te comento, Bimi, que ayer, cuando estábamos hablando, y yo me tocó hablar, y pasé todos los datos, de la información, a nivel provincial, de la inversión, el compañero Martín, el secretario de gobierno, me dijo, ¿me dejas, una copia de esto? Sí, sacale una foto, o sea, porque, en realidad, es información, que no todos tienen, y es muy importante, a ver, tener conocimiento, que de paso, creo que es conveniente, que nosotros, la demos a publicidad, también, para que todos, escuchen, el nivel de inversión, que se hizo, ¿no? Porque, digo, nos están escuchando muchos, estamos siendo, a muchas, reuniones, distritalmente, ahora la semana que viene, vamos a estar en Roque Pérez, el día del martes 19, y después vamos a tener, un Zoom con la sexta, después nos queda la reunión, en la quinta, y después ya tenemos, el cierre provincial, pero ir trasladando, toda esta información, que por ahí, muchas vecinas y vecinos, desconocen, ¿no? La magnitud, de lo que significa, la provincia de Buenos Aires, con, 13.750 establecimientos educativos, y 3.800.000, chicas y chicos, que concurren a la escuela, todos los días, con una inversión, que hizo la provincia de Buenos Aires, en obras, de 2021, en 3.648 escuelas, y 100 construcciones nuevas, con 20.000 millones de pesos, de inversión, cosas que durante los cuatro años, de Vidal, no se hizo nada de esto, es importante resaltar, porque ahora, si no, uno va a los medios, de comunicación masivos, que hablan cualquier cosa, que tenemos, que tuvimos la escuela cerrada, por pandemia, y ellos cerraron la escuela, en periodos, que no había pandemia, que se encontraron, con 191 obras paralizadas, y de las cuales, 154 obras, ya en este periodo, de que de marzo hasta ahora, están en ejecución, nuevamente, porque las había paralizado, ¿sabés por qué las había paralizado, el gobierno de Vidal y de Macri? Porque eran obras, que venían del gobierno de Cristina, por ese motivo, las había paralizado, y cuatro años de abandono, generan un desgaste, en toda la estructura, que hubo que ponerla nuevamente en valor, bueno, todo eso, se está haciendo, 72 jardines nuevos de infantes, de los 3.000 que ellos habían anunciado, no hicieron ninguno, 72 solamente, en el año de pandemia, y esto que llevamos cursado, digo, me parece que son noticias importantes, que al menos, la población debe conocer, ocho edificios nuevos, del nivel primario, y siete escuelas nuevas, del nivel secundario, de escuelas técnicas, que el INET, se puso nuevamente en funcionamiento, que había dejado de funcionar, durante el gobierno de Vidal, digo, si la única verdad, la realidad, hay que contar, la realidad, y no contarme, Roberto, ¿sabés qué es lo que me llama la atención, en el informe de la MESAT, cuando él habla de, la cantidad de obras, que se encontraron abandonadas, y demás, no está reflejada, la deuda, que cada consejo escolar, contrajo, con los proveedores de infraestructura, deudas millonarias, millonarias, y eso lo tuvo que preguntar, el gobierno de Axel, en este caso, Ariel Ambesat, ni bien abrieron la puerta, de infraestructura, es así, es así, sí, sí, y bueno, y en esto tampoco está incluido, todo lo que es, el PET gas, el PET sanitario, estas son obras, de gran escala, estamos hablando, más los recursos, que le bajan a los municipios, para que ellos, desde los municipios, también, desde el fondo educativo, realicen un montón, de cantidad de obras, bueno, yo te puedo decir, el municipio de Lanús, recibe mensualmente, 36, 37 millones de pesos, para hacer, obra de infraestructura escolar, que las recibe, del gobierno nacional, que son giradas, el gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia, se la transfiere, al municipio, y no muchas veces, vemos las obras realizadas, no invierten, el 50% que establece la ley, y es muy difícil, no, de ninguna manera, como decía, es así, no, no, no lo invierten, Chacabuco no lo ha invertido, para nada, nos debe alrededor, de 200 millones, y no lo carga, en la plataforma, en la plataforma, 2019, 2020, 2021, de infraestructura escolar, no está cargada, ni la obra, ni nada, nada. Y muchas veces, el vecino no sabe eso, y más allá de un cartel, o no un cartel, después el municipio, lo vende, como que lo hace la obra esa, pero en realidad, son recursos, que no lo aclaran, que siempre decimos, mientras se haga la obra, no importa, pero en este caso, tiene Lili, en Chacabuco, directamente, tienen los recursos, pero no se hace la obra, habría que ver, qué hacen con esos recursos. Y lo poco que se hace, a mí me ayuda mucho, el Consejo Deliberante, porque hace pedido de informe, en nuestro bloque, continuamente, sobre fondo educativo, y anoche, en un debate, que se dio, se van candidatos, por ejemplo, fue candidato, de consejero escolar, frente de todo, y el de ellos, y el chico, no lo descolocó, militante de Suteba, el nuestro, entonces, está muy empapado, en lo que es fondo educativo, y lo colocó, porque dijo, vos, ¿qué es lo que es fondo educativo? ¿Vos sabés qué es? Es fondo provincial, también, le decía, ¿viste? Lo colocó, y yo creo, que tenemos que salir, por lo menos, nuestro distrito, a explicar, qué es el fondo educativo, qué vale es la ley, para el escolar, y en qué debe usarse, el otro 60%, que es educación, también, va para la educación, desde la dirección, y la educación, así que, bueno, eso también, hay que salir, por lo menos, nuestro distrito, hay que salir, a explicarlo, y a militarlo, a militarlo, sobre todo. Tal cual. Sí, acá en Casares, por suerte, tenemos casi todo, dale Gustavo, sí, acá en Casares, decía que, gracias a Dios, se aplica, como se debe aplicar, el fondo, el fondo de educación, va a las, va a las escuelas, de hecho, hace poco, aprobaron, la instalación, la última obra, estaban haciendo, la reparación, de la cubierta, en una escuela, de una comunidad rural, que es Smith, y en esa misma escuela, se detectó, que había una, falla eléctrica, bastante importante, así que, ya se aprobó, la instalación completa, eléctrica, de esa escuela, o sea que, estamos, y todo eso, va por el fondo escuela, no, no, no es que, no es que, no es que, lo tengamos que sacar, nosotros, del consejo, porque tampoco, digamos, nosotros estamos tratando, y esto entiéndase, de amarretear un poco, el dinero del consejo, para, para poder atender, las reparaciones menores, que permanentemente, surgen en los consejos, y dejamos las grandes obras, al municipio, o sea que contamos con, con ese, como te envidio, como te envidio, de cualquier manera, hacemos algunas obras grandes, porque, cuando tenemos plata, la hacemos, pero digamos, en la medida en que, nos responde el municipio, bueno, que lo hagan, ustedes tienen el convenio, Gustavo, ustedes tienen el convenio, hay un convenio, con el municipio, y convenio del PED, también con el consejo, escolar, si, nosotros, en Alberti, firmamos allá, en Moreno, te acordás que, Moreno fue el Merlo, que fuimos, en febrero, el Merlo, fuimos con Germán, y firmó, escuelas a la obra, así que, todas las obras, están bajando por el municipio, la verdad que a nosotros, eso nos da la tranquilidad, bárbaro, porque la estructura municipal, es otra, la de los consejos escolares, para las contrataciones, las licitaciones, el personal, tenemos una obra chiquita, que anda en los 2 millones de pesos, llega de gas, pero nada más que eso, y las otras obras grandes, están todas por el municipio, y la otra ventaja acá, que también, vieron que el sistema, de pago, y todo con los certificados, a veces la provincia, te cae todo el circuito económico, y bajen los certificados, ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno municipal, con el fondo educativo, los va pagando los certificados, y después va recuperando la plata, ¿no? Entonces, eso también nos da tranquilidad, con una obra, de 20 millones de pesos. Eso es lo que te iba a decir, Gustavo, ahí Germán, hace una inversión muy grande, no solamente del fondo educativo, sino él había dicho, que ponía recursos propios, del municipio, muchas veces, para tener todas las escuelas, en condiciones. No, por supuesto, si pone recursos propios, del municipio, y ahora, yo le quería contar, que, le quería contar también, que, en Alberti estamos, en un proyecto, en dos etapas, o tres, va a ser la primera etapa, fue alrededor de 20 millones de pesos, se está haciendo un observatorio, en una escuela rural, que se había cerrado, hace un par de años, y que se está haciendo, un centro astronómico, que va a ser un observatorio, en la primera parte, ya hicimos toda la refacción, de la escuela completa, con unas modificaciones, y la segunda etapa, ya estamos, ya estamos esperando, que alguien mande los fondos, o autorice la obra, para hacer lo que, propiamente, el observatorio en sí, ¿no? Todas las partes abajo, con el globo de arriba, que es una inversión, que, por los datos, que tenemos la primera vez, en la provincia de Buenos Aires, que vamos a tener un observatorio, desde la parte educativa, porque hay observatorios, que son privados, adicionales, y en la provincia, creemos que el primer observatorio, que hay, inclusive está Agustina Vila, creo que está por venir, en algún momento, también a verlo, y todo, que tiene contacto, y con Germán Directo, y verlo, así que bueno, ahora estamos viendo, cómo lo vinculamos, educativamente, a la escuela, digo, en horas, y todas esas cuestiones, pedagógicas, pero, con eso, la verdad, que estamos muy embalados, una inversión en ciencia, y tecnología, es muy importante, para el distrito. Bien, buenísimo Gustavo, buenísimo, y también, ayer, me llevé una sorpresa, que cuando me fui, Mimi, no te enojés, pero, Gustavo tuvo una atención, de una escuela, técnica agraria, de ahí, ya lo sabes, bueno, hacen unos, unos salamines, y unos quesos, espectacular, y lo hacen los mismos chicos, con todo lo que tienen, de esa escuela agraria, que contán un poco, de la escuela agraria, promocional un poco, y mientras yo vuelvo, mientras vos nos contás, yo vuelvo a salir un segundo, y después, vuelvo a incorporar, eh, dale, dale, primero, disculpa a Mimi, se lo voy a llevar, para el cierre, cuando nos quedamos, ya le dije, que le debo el queso ahí, te quedó el remordimiento, te quedó el remordimiento, ahora, que no le diste a Mimi, no, pero me lo dijo, ayer me lo dijo, me dijo, mira, disculpa, pero no, no hay problema, Gustavo, la próxima vez que vaya, para mí es doble, no te preocupes, yo quiero, quería recordar un poquito, lo de las obras, que también, varó mucho, de provincia, porque como en Chacabuco, nuestro intendente, que es macrista, no firmó el convenio, yo me presenté, ante las autoridades, dije, que era la consejera escolar, así, 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 y, y, mandan todo por consejo escolar, porque si no, no se haría ni una obra, entonces, Ariel Lambesat, toma la decisión, de mandar todos los fondos, por consejo escolar, eso también, es estar atento, a las necesidades del distrito, y a la escucha, porque si no hubiese sido por ellos, que me escuchaban mi reclamo, no se hubiese hecho ninguna obra, y se hicieron obras, por un valor de 130 millones de pesos, ah, la flauta, todo directo, lindo, lindo, Gustavo, vos estabas contando algo más, también, Alberto, te quería contar, como dijo Roberto, ya que, que fueron los que son las escuelas agrarias, no, que la verdad que la escuela agraria, para nosotros, y para toda la gestión municipal, tanto la escuela agraria, como la escuela técnica, son dos escuelas, de punta, y son dos escuelas, que estamos continuamente encima, porque bueno, son escuelas de oficio, donde hay muchos chicos, y donde está el futuro, digamos, porque bueno, los chicos salen ya preparados, con algún oficio, y la escuela agraria, tiene hoy 120 chicos, que vienen, una parte son de Alberto, y otra parte, vienen de los pueblos vecinos, porque tiene residencia, tiene dos residencias, y tenemos a los alumnos, tanto varones como mujeres, de luna a viernes, que dan en la escuela, así que, en el servicio alimentario, tenemos las cuatro comidas, que es el completo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y después bueno, los chicos adentro, tienen un montón de, más allá de la parte pedagógica, tienen toda la parte práctica, donde hay un tambo también, muy bien puesto de primera, y ahí hacen la elaboración de quesos, y ahora dentro de la escuela, también agraria, ahí se está, ya más del 50% avanzado, se está haciendo una sala de faena, de porcina, que Alberti no tiene un matadero, digamos, nivel 2 creo que es, con una inversión del ministerio, del ministerio agrario, de la provincia de Buenos Aires, una inversión grande, así que va a la escuela agraria, va a tener un matadero, y todos, los mataríferos de cerdo, de la zona, por lo menos en el partido de Alberti, van a venir a matar a la escuela agraria, donde bueno, va a tener impacto la escuela, y vamos a tener también ahí, los chicos de participación, docentes, todo, y se está haciendo, adentro de la escuela, eso está haciendo, en la entrada de la escuela, y en el fondo de la escuela, estamos haciendo una sala de faena, de conejos y de pollos también, se está haciendo con una inversión, eso con una inversión, del fondo educativo municipal, es una escuela agraria, tiene 160 hectáreas, así que se mantiene muy bien, tenemos una infraestructura muy grande, la verdad que es un ejemplo, eso para la zona, la escuela agraria, y la escuela técnica también. Contalo Gustavo, que es el esfuerzo, de la comunidad educativa, más la incorporación, de la ayuda, de un municipio, y un consejo bien administrado, porque, a ver, mientras fue del gobierno Vidal, las escuelas agrarias, no recibían ningún tipo de ayuda, ni les interesaba, el funcionamiento tampoco, diferenciemos, porque muchos se están enterando, de cómo trabajan, las escuelas agrarias, a través de este programa, y en este caso de Alberti, pero hay, en el resto de la provincia de Buenos Aires, un montón de escuelas agrarias, que tienen distintas modalidades, ¿no? No, por supuesto, sí, 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 no, no, la verdad que se ha reactivado, por eso lo venía contando, por una inversión del gobierno, en la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Asuntos Agrarios, se está haciendo una sala, de faena, de cerro, que en el distrito de Alberti, no hay sala de faena de cerro, y la provincia decidió invertirla dentro de la escuela agraria, y la gestión municipal está haciendo una sala de faena de pollos y de conejos, también adentro de la escuela agraria. La verdad que en estos dos años, la escuela agraria hacía pegado un pueblo bárbaro, veníamos levantando durante los años de Cristina, mientras fue presidenta, y de Scioli gobernador, se arreglaron todas las residencias, se arregló todo el tambor nuevo, y bueno, estos cuatro años de gobierno marclista, por supuesto que nos relegó en un montón de cuestiones. Pero bueno, gracias a Dios. Tenés razón, tenés razón, Mimi me está poniendo en el chat, Mimi me está poniendo en el chat, bueno, esperemos que la próxima que vayamos a Alberti, con tantas faenas que tienen, en vez de empanadas, nos den, nos den para comer algunos pollos, algunos con ellos. Mirá lo que me pone Mimi, qué atrevida Mimi que sos vos, eh, sobraba, eh. Ese mensaje se lo voy a pasar al director después, que dice, Claro que sí, claro que sí. Aparte, aparte, eh, así que, no, la verdad que sí, sí, como decía al principio, ¿no? Cuando la administración está alineada entre los consejos escolares, los intendentes, el gobierno provincial y el gobierno nacional, a veces hace todo un poco más, más fácil y se puede trabajar más, más cómodo, ¿no? Pero, Es más liviana la carga, ¿no? Dice la canción. Es más liviana la carga, algunas cuestiones a veces que, desde los consejos no los podemos terminar resolviendo, y golpeamos siempre la puerta del intendente. Pero, bueno, se está trabajando bien, estamos saliendo de la pandemia, y yo creo que en los próximos dos años, en educación, se va a seguir mejorando muchísimo, como se han venido mejorando también, que a veces nunca lo hablamos, pero se han venido mejorando los sueldos, porque se han dado incrementos, usted recuerda que ya hace, dos años que no venimos, venimos sin paro, los docentes prácticamente, auxiliares, a lo mejor no es lo que uno quisiera estar ganando hoy, pero bueno, se vienen mejorando, y le venimos ganando la inflación también, con los aumentos de los docentes. Que hay muchos para mejorar, seguramente, seguramente siempre hay para trabajar en la infraestructura, en lo pedagógico, en transporte, en el servicio alimentario, en todo, pero bueno, estamos para eso. Claro que sí. Roberto, ¿alguien nos mandó saludos? Tengo muchos saludos aquí, tengo muchos saludos, y tengo uno muy especial, para mi sobrino, que está cumpliendo año, Bauti, te mando un beso grande, que pases un buen cumpleaños, ya nos vamos a estar, ya nos vamos a estar viendo, cuando tu mamá nos haga algo para comer, ahí vamos a estar saludando a usted. Es el hijo, es el hijo de Natalia, que vos te lo nombro tanto, de Natalia, mi ahijada, ¿no? Sí, sí. Así que, ahí vamos a estar. Antes de los saludos, quiero, porque dice, antes que se nos va a hacer tiempo, comentar una cosa, que es muy importante, ayer yo te mostraba la foto, que estaban vacunando a mi nieto, y a mi nieta. Bueno, como esa, se multiplicaron las fotos, en todos los chats ayer, la vacunación, a los chicos, menores, de 18 años, ya es masiva, de tal manera, que hay un montón de cantidad, de chicas y chicos, de, cero en adelante, que le permiten los pediatras vacunándose, que ya les llegaron el turno, se anotó, y a la semana, les llegó el turno, para vacunarse. Así que, digo, es un mensaje muy alentador, para toda la comunidad, bueno, para la familia de uno en especial, pero para toda la comunidad en general, donde se van a estar incorporados, a los establecimientos educativos, y a los, y a las diversidades sociales, que hay, de manera, con la tranquilidad, que tienen la vacuna. es un gran logro del gobierno nacional, y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay que mencionarlo en mayúsculas esto, ¿eh? Sí, hay que mencionarlo. Paso a la publicidad de Carlos Casares, tenemos el 100% del 99%, digamos, para no decir, están en una burrada, de vacunados mayores, adultos mayores, de 18, y ya estamos por el 40% de los menores vacunados. Muy bien, muy bien. Ya estamos con el 98%, el 98% de 18 en adelante, y también tenemos cerca del 40% de menores, ¿sí? Muy bien. Eso no te lo están contando en ningún lado, no están enterando de boca propia. Antes, cuando las vacunas se demoraban, lo reunían a cada rato. Ahora que las vacunas están, no lo dicen. Nadie habla. Ahora que las vacunas están, resulta que la primera que pedía a todo el mundo a gritos, es mala, porque no permite entrar a Estados Unidos. Claro. Tal cual, tal cual. Al final, al fin y al cabo, nadie terminó hablando ruso, ni chino, ni niño, así que bueno, tan mala no debe ser la vacuna. No, no. Purimay Purusky, me quedó de genuina. Purimay Purusky, diría mi mamá, yo soy descendiente de italianos y de rusos. Mis abuelos eran rusos. Y mis bisabuelos eran italianos. Así que alguna palabra en ruso sé, pero más sabe mi hermano. Yo no sé. Pero no por la vacuna. No por la vacuna. Yo pensé que la vacuna me iba a incentivar a hablar más ruso, pero no, no, no lo logré. Me dije, no, no pasó. Vamos con los saludos, Robert. Vamos con los saludos. Vamos, bueno, Cintia, Cintia Amor, te mando saludos. Trini, Atempral, Armando, Armando Crovela, Eduardo Rossi, Romina Disfraco, Oscarcito Muscatielo, Martina, Olga, Erika Arena, Iván, Ricardo Gasta, Mika Moyano, Mika Beso, que ayer fue el día de la psicóloga, Débora, Silvia, Sandra Callón, Marcela Crovela. Vamos, Marcela. Hugo Mazola, Marcelo Coronel, Ariel, Maxi Tito de Bransen, que dice, vamos, lo estamos escuchando juntos, Unidad Básica Tito Crovela, Adriana, Marta, Gilda, Fernando, Magdalena, los saludos que tenemos de ahora, de todos los de la provincia. A Oscarcito Muscatielo ya no lo vamos a nombrar más como Oscarcito Muscatielo. no, 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 qué foto, qué foto, dice Garcita Muscatielo, eh. Bueno, se nos fue, se nos fue el programa, se nos fue el programa. Sí, sí, bueno, yo antes de, ya estamos en el tiempo, pero no puedo dejar de decir dos cosas, el domingo, dos eventos importantísimos, el día de la madre, para todos los que tengan a madre y para no, yo iré a hacer la visita al lugar que la voy a ver siempre, y cada uno que pueda disfrutar con la familia, disfrutar el día de la madre en familia, y después, el 17 de octubre de 1945, pacto de amor y lealtad entre Perón y su pueblo. dos, creo que dos fechas más importantes que esas dos, no vamos a tener. Celebremos, celebremos en las condiciones que estemos, pero celebremos con, con ansiedad y con, con esperanza que el pueblo argentino va a salir adelante, y que hoy Argentina va a ganarle a Perú, por supuesto, eh. Por supuesto. A los compañeros que participaron hoy, muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires, será hasta el próximo jueves, que tengan un buen día. Argentina unida. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Si la historia la escriben los...